Mónica Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Es solo una canción de amor en la que pongo el corazón Así, verás, te digo la verdad Sabrás, así, te digo para ti Mónica, si tú supieras que en mis sueños día y noche estás Mónica, cada momento para mí es una eternidad Vivir sin ti, no es vivir Vivir sin ti, no lo sé Mónica, tu nombre suena en mis sueños día y noche estás Mónica, tu nombre suena en mis sueños día y noche estás Vivir sin ti, no es vivir sin ti, no es vivir Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón Mónica, es solamente para ti que canto mi canción Mónica, mi vida entera yo daría por tenerte a ti Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz Por eso canto mi canción, tan solo una canción de amor Que tú tal vez no entiendes más Mónica, estoy seguro que sin ti jamás seré feliz